Agua que me estoy quemando 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 Me quemó, mijolicho Porre que la suela lo quemó Agua que me estoy quemando 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 Y esa bugarcita me tiene muy tonto Cuando no la miro siento que me quemo Y esa bugarcita me tiene muy tonto Cuando no la miro siento que me quemo Agua que me estoy quemando 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 Y con esa cinturita y ese cuerposito Cuando ella no mueve es un remoto Tiene una mirada que es una dulzura Y sus labios rojos son una ternura Agua que me estoy quemando 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 Era mentira, se soñaron